¿Qué fue mi gente? Es John Atwood. En esta oportunidad vamos a hablar de una de las grandes estrellas de los demócratas de la izquierda y que pues se ha vuelto un nombre conocido a nivel internacional, especialmente en el último año y debido en particular a lo que ocurrió con Bud Light y la pérdida de más de 27 mil millones de dólares en valoración también obviamente las caídas enormes en ventas de la cerveza de esta marca que hasta el día de hoy por mucho que traten por ejemplo llevando a cabo contratos para hacer la cerveza oficial de la UFC creo que la gran mayoría de personas que estaban de acuerdo con boicotearlos debido a la decisión que tomaron y después debido a que nunca se disculparon por dicha decisión pues creo que pues no están listos para olvidar tal cosa especialmente una vez más debido a que no ha habido ninguna disculpa de parte de la compañía Ok, ahora miren, vamos a hablar de Dylan Mulvaney Dylan Mulvaney aparentemente está teniendo gran éxito económico últimamente Aparentemente está cobrando docenas de miles de dólares por llevar a cabo discursos por ejemplo a principios de este año Mulvaney dio un discurso en la Universidad de Pittsburgh por el precio de 26 mil 250 dólares en ese momento tenía 6 millones de seguidores en TikTok ahora pues cuántos tendrá, vamos a ver cuántos seguidores en TikTok tiene Dylan Mulvaney creo que sí, 10.4 millones de seguidores en TikTok tiene aunque hay una cosa curiosa sobre su TikTok y es que al parecer la controversia le terminó siendo de gran ayuda, de gran beneficio porque si nosotros vamos y vemos las estadísticas en Social Blade del TikTok de Dylan Mulvaney podemos ver que en realidad está perdiendo seguidores no solo está perdiendo 500, 600, no, está perdiendo cientos de miles de seguidores en su cuenta de TikTok ok, para darles un ejemplo pasó en los momentos de mayor controversia de estar ganando más de medio millón de seguidores al mes a empezar a no ganar ninguno y de allí a perder 100 mil, menos 100 mil, menos 100 mil, menos 100 mil entonces eso es 100 mil seguidores perdidos al mes y ten en cuenta que ese número en realidad es más alto porque obviamente siempre vas a, especialmente con una cuenta al tamaño de Dylan Mulvaney vas a ganar también nuevos seguidores en un mes particular entonces para haber perdido 100 mil, en realidad perdiste más porque si ganaste 100 mil seguidores en el mes de noviembre, digamos y aún así Social Blade muestra una pérdida de 100 mil eso significa que en realidad perdiste 200 mil perdiste 100 mil seguidores que ya tenías y perdiste 100 mil seguidores extra para contrastar con los 100 mil que te ganaste ok, así que estamos hablando de pérdidas tremendas en la audiencia de Dylan Mulvaney también pueden ver la cantidad de likes, la cantidad de likes se ha ido al suelo comparado a lo que era así que bueno, definitivamente me dice mucho sobre cómo la controversia termina siendo de gran beneficio muchas veces para personas que de otra forma, personas como yo jamás y nunca hubiésemos escuchado hablar de Dylan Mulvaney ok, y por cierto, hablando de Dylan Mulvaney antes de la razón por la que estoy haciendo este video que tiene que ver justamente con un discurso que dio en Penn State una mega universidad, ok, y que por la cual cobró al parecer 40 mil dólares entonces casi el doble de lo que estaba cobrando a inicios de año lo cual obviamente me hace creer que pues si tú eres una persona como Dylan Mulvaney tú puedes duplicar tu tarifa por dar un discurso después de haberle costado 27 mil millones de dólares en pérdidas a una compañía con la que trabajaste ok, y por cierto, había personas que dijeron no, pero eso fue una decisión de Bud Light no tuvo nada que ver con Dylan pues han habido varios reportes que informan que en realidad Dylan Mulvaney sí recibió un pago considerable se estima de unos 80 mil dólares por esa campaña que se llevó a cabo pero vamos a observar lo que pasó hace poco en la entrega de los premios Virgin Atlantic Attitude en el que pues el premio a la mujer del año no podía ser para nadie más entonces si miren, no puedo pensar en nadie que lo merezca más que merezca más el premio de mujer del año que Dylan Mulvaney bien merecido, bien ganado ok, ahora miren, curiosamente, especialmente cuando tengan en cuenta la razón por la que hago este video y que estamos a punto de llegar a eso hace tan solo unos días se publicó en la cuenta de Forbes una entrevista con Dylan Mulvaney en la que el título es Dylan Mulvaney quiere reinventar lo que significa ser una celebridad ok, ahora ese video tiene el momento de yo hacer este y ya tiene una semana de haberse publicado en la cuenta de Forbes de 1.5 millones de seguidores, tiene 4.400 visitas ok, así que al parecer, especialmente cuando también le agregamos las estadísticas que le mostré de su cuenta de TikTok por reinventar lo que significa ser una celebridad Dylan Mulvaney a lo que se refiere es que quiere reinventarlo para que ahora pueda ser una celebridad aun cuando ya nadie quiere escucharte ni ver lo que haces, ni ver tu contenido ok, entonces bueno, no importa, no importa que ya nadie quiera ver lo que haces, ver tus entrevistas, ni nada pues igualmente puedes ser una celebridad ok, a eso se debe referir pero también me pareció que una parte es bastante cómica porque Dylan Mulvaney dice lo siguiente hay subtítulos en pantalla entonces dice que quiere asegurarse de que por siempre cuando trabaja con una marca por siempre esa marca va a ser parte de la historia de Dylan Mulvaney bueno, creo que definitivamente con Podlight lo lograste creo que Podlight nunca va a olvidar haber trabajado contigo así que definitivamente lo lograste por lo menos en ese caso con Podlight ahora, resulta la razón por la que estoy haciendo este video es porque se llevó a cabo una sesión, un discurso de Dylan en Penn State y básicamente fue un discurso para hablar sobre algunas de sus experiencias creciendo algunas de las cosas que pasó cómo no habló con su madre durante seis meses, etc el evento fue financiado con las cuotas de los estudiantes entonces unos 40 mil dólares aproximadamente según reportes como el de The Daily Mail recibió Dylan por este discurso una vez más, sacado de las tarifas de los estudiantes y ustedes esperarían una universidad tan grande como Penn State una persona tan famosa una enorme celebridad como Dylan ustedes esperarían que estuviese absolutamente repleto pues no exactamente este es el auditorio y esto no fue una hora antes de que el evento empezara no, no, no si ustedes hacen Zoom en esta imagen vamos a abrirlo aquí y vamos a hacer Zoom pueden ver que allí sentado está Dylan Mulvaney entonces esto fue durante el discurso que está dando esta valiente y empoderada mujer la mujer del año entonces la mujer del año al parecer no pudo recibir mucha audiencia yo diría que pues esto para una persona tan reconocida una celebridad tan grande 10 millones de seguidores no sé, creo que esto es un poco un poco vergonzoso lo creen ustedes y especialmente lo es cuando tenemos en cuenta que gran parte de la izquierda y de los progres pasaron meses justificando como Dylan era en realidad un ícono de nuestros tiempos ¿ok? pero ¿dónde entonces está el apoyo? y miren especialmente cuando vemos que esto es una universidad y esto no es exactamente Penn State no es exactamente una universidad conservadora de valores cristianos ¿ok? pero resulta que esto yo creo dice que inclusive entre las personas más jóvenes inclusive entre estudiantes universitarios que hace tan solo pocos años yo creo probablemente hubiesen estado absolutamente repleto este auditorio escuchando este discurso tan solo por postureo creo tan solo para decir si yo estuve allí yo estoy haciendo mi apoyo estoy haciendo mi activismo ¿ok? recuerden años atrás donde estaban ocurriendo todos esos esas debacles en las universidades en Estados Unidos por ejemplo iban a dar discursos opinadores conservadores republicanos y llegaban cientos o algunas veces hasta miles de estudiantes a protestar al respecto ya era toda esta batalla cultural que se estaba llevando a cabo en universidades en Estados Unidos que ya yo creo perdido gran parte del momentum que una vez tuvo y pues creo que esto es una muestra de ello y esto puede ser una muestra también de como inclusive entre los más jóvenes algunos ya han empezado a darse cuenta de que quizás las cosas que les habían dicho tenían que apoyar en realidad son contrarios a sus intereses y son contrarios a lo que realmente importa son cosas como la economía son cosas como ¿cuáles son tus prospectos laborales? cuando dejes esa institución cuando dejes la universidad ¿con qué te vas a encontrar? vas a poder costear un alquiler vas a poder conseguir un trabajo vas a poder en algún momento tener algún prospecto de iniciar una familia de tener hijos de comprar una casa esas son las cosas que terminan siendo mucho más importantes pero bueno con eso termino el video hasta la próxima paso vamos a ver